El clima en el verano en sí viene siendo muy favorable para poder desarrollar la actividad de la colonia que bueno, desde el 2 de diciembre estamos acá y bueno, por suerte el clima viene acompañando y no va a ser un verano muy llovedor así que tenemos buenas expectativas en cuanto a eso Trabajando con muchas actividades con los chicos Así es, este año decidimos incorporar las clases de arte y de teatro a cargo del profe Julia Quino que se incorporó ahora en enero y bueno, después las actividades clásicas ya que venimos desarrollando nos quedan ahora los campamentos, el cumpleaños de cachetito, la fiesta de disfraces y demás estamos en coordinación con los grupos de natación de la pileta climatizada para bueno, en el turno tarde trabajar a la par de ellos Bueno, en Incripto tenemos más de 200 niños los grupos se dividen en niños de 3 años, 4 años, 5 años 6 y 7 están juntos, 8 y 9 están juntos y 10 y 11 están juntos porque bueno, ya las características de los niños lo permiten y las actividades pueden ser más parecidas en cuanto a los profes a cargo tenemos 2 por grupo generalmente se intenta que haya una figura masculina y una femenina en todos los grupos solamente en el grupo de 10 y 11 hay un solo profe así que bueno, y no tenemos un cupo limitado tampoco si se suman niños lo que hacemos es sumar profes así que bueno, muy contentos por las repercusiones que venimos teniendo ya desde años pero bueno, este año no deja de sorprendernos ya tener 200 Incripto al 1 de enero